Chuchel, canteate en esta mañana Cojale al lado a mi iglesia, cojale al lado Regalá, regalá, eso es A dame lo que es esta mañana A su nombre Vamos a enseñar Los que con lágrimas sembraron Con regocillos se crearon Donde a sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán ¡Loro! 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 La garganta una calzón Los que perrieron la semilla Bacieron brutos en bendición Anan verán, lloran verán Fieron felices por verán Anan verán, lloran verán Fieron felices por verán Ya la gloria cerca está Que aquel día voy a cantar El que se vaya a preparar Con el equipo de presencia Y ahora guanirá Y ahora guanirá Y ahora guanirá Más, más, más Alábelo Alábelo, alábelo Alábelo, alábelo, alábelo Woo